¿Tú conoces a mi hermano Carlos? ¡Carlos! Esta es la famosa soledad, de la que tanto se ha hablado en nuestra casa. ¡Cuidado! ¿Qué le están haciendo? Tú a lo tuyo. ¿No te das cuenta de que estorbas? Esta fiesta es privada. ¡Te estoy hablando! Con permiso. No me gusta que me distraigan mientras juego. ¡Carlos! ¡Déjase hombre! Estaba seguro. Bien, vámonos. Deja la venta abierta. Volveremos más tarde. Se escondió en la iglesia. No importa. Tarde o temprano tendrá que salir. Yo me ocupo de él. Ustedes pueden irse. De acuerdo. ¡Vámonos! Espere, que no pase nadie hasta que yo lo diga. ¿Y eras o no, Antonio? Los tiempos han cambiado. Y seguirán cambiando porque está en el orden de las cosas. Convéncete de una vez para siempre de que debemos tratar con esta gente porque la necesitamos. Yo no necesito a nadie. En cambio, ellos se morirían de hambre sin mí. ¿Y por qué tenemos que dejar destruir tanta riqueza? ¿Quién va a ocuparse de nuestras cosechas? ¿Quién va a cuidar nuestro ganado? ¿Y qué es lo que ellos piden? No es mucho a mi entender. Un poco más de pan y mejores condiciones de trabajo. ¿Y mañana? Si te demos un solo dedo, creerán que tenemos miedo. ¿Y qué pasará mañana? Dadme carta blanca por 48 horas y no volverán a hablar. Lo siento, Ramón. Yo no te doy carta blanca. Se volvería roja en poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo que he dicho. No quiero sangre sobre mi conciencia. Nadie puede obligarte, Lucas. Eres dueño de pensar como te parezca. Por mi parte, yo me encargaré de recordar a todos quién es el que manda mis tierras. Es una actitud suicida. Los hombres como tú son dañinos para los demás. Porque contagian su debilidad. Como la enfermedad de una hoja de vid puede destruir toda una cosecha. La herencia que hemos recibido es sagrada. Y debemos conservarla con nuestra propia sangre, si es necesario. Sagrada es solo la vida humana. Yo también quiero. Yo también quiero conservar lo que es mío. Pero hace falta. Creo que es necesario ceder algo para no perderlo todo. La violencia es una cadena difícil de romper. Solo genera más y más violencia. Y no conocéis la de ellos. La de ellos no tiene límites. No, no debéis empujar a esa gente a la desesperación. Sería un tremendo error. Se conoce el principio de las cosas. Pero el fin queda siempre en las manos de Dios. Lucas, hablaste con el cura antes de venir aquí. No, no me hace falta. Lo siento. Yo al menos trataré con ellos. Pero piensa que de esta forma deshaces nuestra unión. Y perjudicas gravemente nuestros intereses. Reflexiona. Somos los propietarios más antiguos de esta comarca. Estas tierras las hemos recibido de nuestros padres. Y son las mismas que ellos recibieron de nuestros abuelos. Y algún día la heredarán nuestros hijos. Y tendrán nuestras mismas obligaciones. También sus padres. Y los padres de sus padres. Quemaron sus vidas trabajándola de sol a sol. Es su destino. Y si quieren apartarse yo me encargaré de recordarle su condición. No estoy de acuerdo. No comparto vuestro punto de vista. Sé cómo debo actuar, Antonio. Y oye esto. No contéis conmigo. Bien. Uno menos. Ahora tenemos que ser más fuertes que nunca. No nos cruzaremos de brazos mientras intentan quitarnos lo que es nuestro. Hemos terminado. Buenas noches, señores. Los que quieran contratar mano de obra pueden hacerlo en las mismas condiciones aceptadas por don Lucas. ¿Cuáles son? Ocho horas de trabajo sin que intervengan los viejos y los niños. 50 céntimos de aumento diarios y entrega de la quinta parte de la cosecha para el pueblo. ¿Y estas condiciones las hiciste tú? Las hicieron los trabajadores. Todo esto habría que hablarlo más despacio. Discutir tranquilamente. No hay nada que discutir. Los que no acepten pueden dejar que se pierda su cosecha o recogerla ellos mismos con sus mujeres y sus hijos. ¿Estás loco si crees que nos vas a tener en tus manos? Habéis convertido este pueblo en un verdadero infierno. Y todos. Sin excepción, soy responsable de lo sucedido. Si los desórdenes se extienden, haré intervenir al ejército. Están en curso las investigaciones sobre las dos últimas muertes ocurridas. He de conocer la verdad. Y el peso de la ley caerá sobre quien sea preciso. Os lo aseguro, ahora, que se calmen los ánimos. Os pido una vez más que lleguéis a un acuerdo. Nuestras condiciones son muy razonables. Que las acepten, las respeten y habrá acuerdo. ¿Y usted qué dice? ¿Quién nos garantiza que la violencia contra nuestros intereses terminará? Tendréis el apoyo de la ley. La ley está lejos, señor juez. A dos días de camino de aquí. No es una razón suficiente. Si el pueblo no se apacigua, os desarmaremos. El acuerdo no nos favorece en nada, pero por el bien de todos lo aceptaríamos. Antes que el acuerdo sea aplicado, exijo que ese hombre sea detenido. Nosotros no le mandamos venir. Cualquiera que le haya llamado, cualquiera que sea el error cometido, es deber de la justicia proteger nuestra vida y nuestros intereses. Deténgase, hombre, y habrá acuerdo y armonía. Estamos aquí para que se cumpla la ley. Por favor, José, un momento. Necesito su colaboración. Yo no sé dónde está. Existen gentes... ...que matan por dinero. A comisión. Están en el peldaño más bajo de la especie humana. ¿Qué pueden tener en común las ideas de usted con las de esos individuos? Ese hombre se ha puesto de nuestra parte sin ningún beneficio y arriesgando su vida. No puedo olvidarlo. Si no ha cometido ningún delito, nada tiene que temer de la justicia. Si es un asesino... Cumpla usted con su deber. Así lo haré. Pero... ...no le ayudéis a escapar. No es hombre que necesite ayuda. Si lo hiciera... ...tendría que pensarlo. ¿Y fuera? Todo en orden. Hay gente vigilando, no te preocupes. Hace frío esta noche. Tengo un mal presentimiento. Hay luna llena y se ve como de día. Nadie se atreverá a acercarse. El brasero se está apagando. Padre. ¿Cuándo acabará todo esto? Nunca. Mientras intenten quitarnos lo que es nuestro. Exageras. Lo que piden no representa tanto para ti. Una helada en invierno hace más daño. Merece la pena. Veo que he criado un hijo sin orgullo. Quiero marcharme y dejarlo todo. Ese es el cariño y el respeto que tienes por tu padre. Precisamente por ese cariño y ese respeto... ...es por lo que quiero conservar aquel recuerdo de niño. Cuando la imagen de mi padre era la de un hombre fuerte... ...que a veces sonreía. Yo pensaba en aquella sonrisa durante todo el día. Si mi padre ya no es aquel... ...yo no quiero saberlo. Llama a Ramón. Dile que venga. ¡Venga! Dejadnos pasar. ¡Quitarse todos! ¡Fuera! ¡Ramón! ¡Ramón! Inténtalo de nuevo y líquido a tu hermano. Dejaremos libre el paso. Te dejaremos salir. No tendrás nada que temer. Te doy mi palabra. ¡Pero suelta a mi hermano! ¡Quitaos de en medio! ¡Obedece! ¿Cuántos hombres tenemos? Con los del cortijo de don Rafael, una docena. Nos dividiremos en grupos y les cortaremos los caminos de la marisma. ¡Vamos! ¡Pero suelta a mi hermano! Yo disparo al caballo. ¿Y si fallamos? ¡Ahora! No, espera un poco más. ¡Espara! ¡Para el caballo! ¡Páralo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acabad con él, aunque sea la última orden que den la vida!